¿Como estas? Si, si, si. Si, ahora nos vemos, ahora nos vemos. Oye, aguardame un segundito. Después te llamo. Los chicos me olvide, están acá. Ay, perdón chicos, perdón, tengo la cabeza en cualquier lado. Bueno, ¿saben lo que vamos a hacer hoy chicos? Vamos a hacer una actividad súper divertida. ¿Se acuerdan de las burbujitas? Bueno, hoy les voy a enseñar a armarlas. ¿Están preparados? Síganme por favor. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, voy a enfocar la cámara por aquí, ojalá que se me vea bien. Lo primero que tenemos que hacer es agarrar un recipiente circular. Puede ser la tapa de un frasco, puede ser la cola de un recipiente como este, un isoform, sobre todo para esta época, es importante. Lo damos vuelta, así. Yo voy a agarrar este que es más grande, ¿no? Lo damos vuelta y con un lápiz hacemos la circunferencia. Hacemos toda la circunferencia, toda la circunferencia, toda la circunferencia. La circunferencia es el borde, ¿no? Y ahí, no sé si llega a ver, lo voy a... Porque con una mano estoy filmando y con la otra mano estoy haciendo la burbujita. Bueno, muy bien. Yo les voy a dejar una burbujita para que se puedan guiar. Tienen que hacer dos ojos, entonces le hacemos los dos ojitos. No tiene que ser igual a esta, ¿no? Puede ser diferente. Cada uno hace la suya. Dos ojitos, le hacemos la parte de adentro. Y después la boquita, ¿no? Ahí. La mía está súper feliz. Ahí. Esa. Acá, ahí va. Una vez que lo tienen de esta manera, lo que hacen es agarrar algo para pintarlo. Yo, yo en mi caso agarré crayones, porque a mí me gusta mucho pintar con crayones. Entonces, agarro. Bueno. Una vez que lo tenemos así, agarramos un marcador. Un marcador indeleble. Si tenemos joya, si no, uno al agua. O si no, el que tengamos, ¿no? Lo hacemos todo, 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 todo. Muy bien. Ahí estamos. En mi caso va a tener tres pequitas. Con la tijera, con cuidado con la tijera, recortamos la circunferencia. Bueno, chicos, es muy importante que esta actividad la hagan con papá y con mamá. La ponemos en un contact. Si no tenemos contact, podemos plastificarla con una cinta escocho. Yo en mi caso tengo contact, entonces la voy a plastificar de esta manera. A ver. La ponemos ahí. Pegamos bien, que no haya ninguna burbujita. Dicho sea de paso, ¿no? Muy bien. Y ahora, con la tijera, recortamos nuevamente la circunferencia. Muy bien. Llega el momento de ponerle a nuestra burbujita el sorbete. Le podemos poner un sorbete, le podemos poner una maderita, lo que tengamos en casa. Esto va a hacer que nos salgamos a la calle, que es lo que necesitamos. Lo que tengamos en casa se lo ponemos. ¿Cómo se lo ponemos? Lo ponemos de esta manera. Lo ponemos ahí y con una brochadora lo enganchamos. Yo lo voy a poner un poquito más arriba para que vean. Le ponemos uno arriba. Ahí se ve. Uno arriba lo enganchamos. Y otro acá abajo. De costado lo enganchamos ahí. Ahí estamos. Y nos queda nuestra burbujita para cantar y bailar la siguiente canción. Espero que estén preparados, chicos. Les mando un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!